¿Por qué viene diciendo que me quiere? ¿Y es que no ves que me duele? Dame tú la luz si quieres Que nos tenemos que ir a sentir diferentes Ay, 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 ay Y bromeo, con esas cosas no me dio Y las promesas de tu boca se me ladran, yo me la pego Y bromeo, con esas cosas no me dio Y las promesas de tu boca se me ladran, yo me la pego Se llame el aire los huesos que duelen, no te lo mereces, no No me lo mereces, no No me lo mereces Que no me pegue el bocadito, que tu me haces encadenar Que cuando yo llego a mi casa No me lo mereces, no me lo mereces, no me lo mereces No me lo mereces, no me lo mereces, no me lo mereces No me lo mereces, no me lo mereces No me lo mereces, no me lo mereces, no me lo mereces No me lo mereces, no me lo mereces No me lo mereces, no me lo mereces, no me lo mereces No me lo mereces, no me lo mereces No me lo mereces, no me lo mereces No me lo mereces No me lo mereces No me lo mereces No me lo mereces